Música Ya es la hora, como me dijo el cocinero, del gran guiso de lentejas. Vamos a ver ya la comida. Música Esto es una fiambrera, para mantener las carnes fuera de las moscas. En el caso de San Martín, cuando cruzó los Andes, se llevaban alimentos que cumplían las siguientes características. O sea, tenían que ser no perecederos, o sea, la posibilidad de poder consumirse sin correr el riesgo de infecciones. Tenían que ser de alto valor energético y fácilmente transportables. Entonces, se tomó en cuenta las características de alimentación de la época y se intentaron imitar en este viaje. ¿Qué se comía en la época? Bueno, se comían pasas de uva, que realmente ocupan poco espacio y tienen un alto poder energético. En una bolsita tenías alimento para 3-4 días. Se llevaba carne desecada, que es el charqui, que es una carne que se seca al sol, se le agrega mucha sal. Y una vez que uno desea comer la carne, la tiene que humedecer y comer de repente dentro de un caldo, una sopa. Aquí es para compartir. Lo cortan bien primero esto de la carne vacuna, la carne vacuna. Luego lo secan con un poco de sal. Luego lo golpean, que se llama blandito. Y eso es el charqui. Participantes, está la comida. Necesito dos colaboradores para que vengan a buscar la olla. Vamos, que se enfría. ¿Están con hambre? Sí. Bien. Guiso de lentejas. Guay. Espectacular. Va a quedar todo. ¿Verdad? Un aplauso por el cocinero. Gracias. Gracias. Después de un día de descanso en el Refugio Sardinas, tuvimos fogón, estamos muy bien alimentados a base de nuestros guisos de campamento y nos dirigimos a Valle Hermoso, a la frontera con Chile. Valle Hermoso, a la frontera con Chile. ¡Valle Hermoso, a la frontera con Chile. ¡Valle Hermoso, a la frontera con Chile! 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 Acabamos de dejar el valle Los Patos Sur. Estamos entrando en Vallehermoso. Acabamos de atravesar el río Volcán, ese río que nace desde la Concagua. Llevamos más de dos horas de mula, pero todavía nos faltan unas tres horas hasta llegar a la frontera con Chile. ¡Viva la patria! Nos estamos adentrando ahora en el corazón de la cordillera. Aquí la que manda es ella. Acá la que manda es la altura, el viento, nuestras mulas. Por acá pasó el general San Martín. También con sus mulas, con sus animales, con sus cañones, para libertar a Chile. ¿Qué pensaban ellos en ese momento? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Qué pensarán nuestros participantes hoy? ¿Respetarán a la montaña? La solución está en que ellos se entreguen a esta cordillera. La solución está en que ellos se entreguen a esta cordillera. La solución está en que ellos se entreguen a esta cordillera. La solución está en que ellos se entreguen a esta cordillera. ¿Cómo vienen por acá? ¿Cómo viene, doctor? ¿Algún caído? Muy bien, muy bien ¿Cómo vienen las mujeres por acá? ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Viva Patria! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho!